Llegamos al mercado principal Vamos a ver que hay para comprar Vamos a ver que se puede comprar con 20 dólares La fruta, la fruta Está durmiendo la siesta Llegamos a los malecones de Guayaquil, Ecuador Por acá dice que se den las mejores vistas, los mejores atardeceres Ahora está todo nublado Hay un barco allá, vamos a ver que hay El barco pirata El barco... Ah, buque escuela de Guayas Acá tenemos dos libertadores San Martín Con Simón Bolívar Dándose la mano Todas las banderas ahí atrás Buena figura la estatua Bueno, ahora vamos a subir unos escalones Son 400 escalones Están todos enumerados acá Vamos por el 15 17, son 400 Hasta arriba hay más Llegamos a la 355 escalón Hay que seguir por allá Que calor, compramos una agua 50 centavos de dólar Son 250 pesos La iglesia ahí contra la iluminación Tipo Boriche parece La iglesia ahí contra la iluminación Tipo Boriche parece Vamos a probar el cebollado, una rica cebollita, que más tiene esto, pescado, chifles, esto se le pone adentro, bueno ahora estamos en el mercado central, ahí están las carnes, miren que ricas las carnes, tenemos acá el lugar donde se cocina, donde se come, se almuerza, se desayuna, acá la gente, entonces se ha terminado como un encebollado, como le va, estamos mirando toda la gente que hay, increíble, vamos a salir ahora, nos vamos al mercado central, estamos en Ecuador, Guayaquil, encontramos un castillo, para allá la bahía igual, para aquella avenida, las chicas de medicina, venden de todo, ahí el hombre me dijo que si, me afirmó, me hizo una afirmación, servicio técnico, también se compran celulares, celulares robados, celulares de todo tipo, nuevos también, acá dicen que hay que tener cuidado, pero bueno, no, no, nos hablamos tranquilos, no nos va a pasar nada, estamos contigo Correa, dice, venceremos por siempre.